Yo vengo de ese norte forestal, mundo quebranchero y animal. Yo vengo de esos montes que ocultan horizontes, que habitan el guasunto y la torcada. Yo soy de aquella tierra, agresta y madera, que coma viento norte y llarara. Yo vengo de ese norte montagras, de casca, belcharata y llanguará. Yo soy del reino altivo, valiente y sensitivo, de hacheros, de peonada y de jornal. Sin hombro vera, nombro estil, tanta felicia y calcha aquí, a mal abrigo margarita y a por ti. Y aunque la vida me alejó, ya vuelvo al norte en mi casa, porque en sus montes se quedó mi corazón. Yo vengo de ese mundo del carbón, donde el olor te descansa en el vapor. Yo vengo de esos pagos, de fuego en los veranos, como un infierno en medio del gredal. Y aunque la vida me alejó, yo vuelvo al norte en mi casa, porque en sus montes se quedó mi corazón. Y aunque la vida me alejó, yo vuelvo al norte en mi casa, porque en sus montes se quedó mi corazón. ¡Bravo! ¡Qué bueno! ¡Hermosa voz! ¡Y jovencita, eh! Eso no lo dijimos. Bueno, la descubrimos a través de los AIS.